Bien, enhorabuena a los egresados por sus excelentes intervenciones, unas intervenciones a la altura de la formación que han recibido en este Centro Villanueva. A continuación, tiene la palabra el justísimo señor doctor don Javier Fernández del Moral, director académico del Centro Universitario Villanueva. Bien, pues muchísimas gracias, excelentísimo señor vicerector, queridos directores, profesor Argandoña, presidente y consejero, director general, señoras y señores, señores claustrales y queridísimos alumnos, sobre todo es a vosotros a los que me siento obligado a dirigir estas palabras desde la perspectiva de vuestro centro universitario, donde habéis cursado vuestras distintas carreras. Asumo encantado este papel institucional de, muy brevemente, hacer unas brevísimas reflexiones. Y para que ustedes vayan siguiendo un poco hasta donde estoy ya a punto de llegar al final, les voy a decir que son tres reflexiones. Una primera reflexión que tiene que ver con un obligado agradecimiento. Siempre, los que me conocéis, me parece que ya sabéis que en el guión siempre hay, de alguna manera, una presencia de un agradecimiento personal e institucional obligado. En segundo lugar, haré una reflexión que ha surgido al veros, al ver el fenómeno que significa teneros a todos en un acto final de graduación. Me sale esa reflexión y la quiero, de alguna manera, transmitir. Y terminaré con una petición final. Estas son las tres cosas que, efectivamente, dichas así, da la impresión de que vamos para largo. Pues no. Primera, gracias. Podría limitarme a decir gracias, pero tengo que dar las gracias, en primer lugar, a nuestra Universidad Complutense. El vicerector que nos preside, en nombre del rector, de alguna manera, representa, él personalmente, todo lo que nosotros estamos agradecidos a la Universidad Complutense. Muchas gracias, Juan. Y transmítele, por favor, al rector nuestro agradecimiento de todo el centro de Villanueva. En segundo lugar, tengo que agradecer el esfuerzo, el enorme esfuerzo, la enorme dedicación, el gran entusiasmo de todos y cada uno de los profesores, de todo el claustro, de todo el personal de Administración y Servicios, que son los que realmente hacen posible esta resultante de lo que es nuestra oferta universitaria. Y, por último, tengo que agradecer a vosotros, a los estudiantes y a sus familias, que habéis sido capaces de, en un momento tan complejo, tan competitivo, tan confuso, de la Universidad en España, haber elegido la Universidad Complutense y, dentro de la Universidad Complutense, un centro concreto, que es el Centro Universitario de Villanueva. Y ahí, de alguna manera, le voy a dedicar esa reflexión. ¿Por qué? Pues porque, viendo, efectivamente, personas de distintas titulaciones, multicolores, derecho, economía, comunicación, psicología, educación, bueno, me parece que es muy interesante hacernos una pregunta. ¿Por qué estamos todos aquí? ¿Por qué hemos elegido este centro universitario para hacer nuestras carreras? Bueno, pues, sencillamente, creo, bastante tiene que ver lo que la lección del profesor Gargantoña nos ha transmitido, es decir, el concepto de lo que para nosotros es el humanismo, lo que para nosotros es la persona, porque no es un concepto, el humanismo no es una terminología, no es una palabra, es una manera de trataros a todos y a cada uno de vosotros. Lo habréis notado y me ha emocionado, al comprobar las intervenciones de los alumnos, cómo eso se está consiguiendo, que cada uno se sienta identificado como una persona independiente, única. Pero desde esa sonrisa a la que ha hecho referencia vuestra compañera del Bedel, hasta la persona de la limpieza que está pendiente, que en ese detalle, como el profesor Gargantoña nos ha comentado, de esa anónima mano que nos hace más agradable la vida a todos los que estamos en un contexto profesional o laboral. Efectivamente, creo que esa característica es una característica de excelencia que le da al Centro Villanueva, de alguna manera, un valor añadido a lo que la Complutense ha sido, es y será como gran universidad internacional. Y tengo que deciros, es una información que a mí me parece relevante en esta brevísima intervención mía, que el lunes yo recibo a un grupo de estudiantes mexicanos de una prestigiosa universidad mexicana que tienen la oferta de su universidad de hacer un estás en tres universidades europeas. Esas tres universidades europeas han elegido la universidad, el Instituto de Estudios Políticos de París, el Cielpal de París, la London School of Economics en Londres, la inglesa, y en España han seleccionado la Universidad Complutense y el Centro Universitario Villanueva para hacer tus estás. Es muy significativo y efectivamente eso os tendría que reforzar la idea de que habéis acertado plenamente con vuestra elección. Bien, esa es la reflexión y, por lo tanto, termino con una petición. La petición es, no conseguiréis este acto como una despedida. No nos olvidéis. Sentiros siempre unidos a nuestra universidad, a vuestra universidad. Todos vosotros sois el producto de nuestra dedicación, de nuestro desvelo, de todos y cada uno de las personas que integramos este equipo humano. Por lo tanto, sentiros queridos a lo largo de vuestra estancia en el centro, pero también sentiros queridos después. Creo, sinceramente, que el tener una relación de alumno es una relación que dura hasta que la muerte nos separe, cosa que efectivamente está, de alguna manera, poniéndonos el listón como muy alto. Pero, permanentemente, tener la seguridad de que cualquiera de nosotros, cualquiera de los que están en este momento integrando el equipo del Centro Universitario Villanueva, se sentirán encantados, se sentirán disponibles, se sentirán felices si acudís a ellos, en lo bueno y en lo malo. Tener la seguridad de que todo lo que se pueda hacer, todo lo que podamos hacer por vosotros, estaremos siempre, permanentemente, a vuestra disposición. Estamos orgullosos de vosotros. Aquí nos tenéis. Por lo tanto, enhorabuena a todos y hasta siempre. Muchas gracias, profesor Fernández del Moral. Un gran comunicador, como se ha visto. Antes de clausurar este acto, yo quiero decir unas palabras. En primer lugar, me presento, aunque ya se me ha mencionado, pero soy Juan Tejada, vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional de la Universidad Complutense y, en particular, responsable de sus centros adscritos. Les voy a dirigir unas breves palabras, en las que empezaré por disculpar la ausencia del señor rector, don Carlos Andradas, de este acto, al que le hubiera gustado participar, en el que le hubiera gustado participar, pero otras obligaciones previamente contraídas lo han hecho, esta vez, imposible. En todo caso, les transmite su saludo más cordial y su felicitación a todos los graduados y graduadas. Por mi parte, tengo que agradecer al profesor Fernández del Moral, director académico de este centro, la ocasión que me ofrece participar en este acto en representación del rector. Muchas gracias, Javier. Me apresuro también a felicitar a todos los graduados y graduadas y les deseo un camino largo y lleno de éxitos. Si este deseo se hace realidad, y estoy seguro de que así será, será la mejor prueba de la excelencia de este centro universitario, cuyo éxito se cifra en el éxito de sus graduados cuando se incorporan a la vida profesional. Quiero destacar el sentido de este acto, que es un acto lleno de alegría y satisfacción, pero, sobre todo, es un acto de reconocimiento de los logros alcanzados por nuestros jóvenes egresados. En efecto, ellos son los verdaderos protagonistas de este acto que, con su solemnidad y la calidad personal y profesional de los miembros que componen la mesa, quiere enviar una señal clara de la importancia que le concedemos a la consecución de sus títulos, al crecimiento personal y profesional que conlleva y a la responsabilidad que adquieren a partir de ahora en el desempeño de su profesión. El destino de las personas tiene que ver con su carácter, con su actitud, desde luego, pero muy principalmente tiene que ver con su formación, con su aptitud. Al lado de la formación, la suerte es poca. La suerte es el nombre que damos al éxito de los demás. Decía Bernard Shaw que era un ocurrente que a menudo tenía razón. Su compatriota, Winston Churchill, decía que la suerte es el cuidado de los detalles. Reconozco que siempre es consolador pensar que uno tiene tanto talento y vale tanto como la persona que triunfa, pero que tiene menos suerte. Pero la actitud positiva ante la suerte consiste en cultivar la vocación y prepararse. Con este fin, el Centro Universitario Villanueva para contribuir a la preparación de nuestros estudiantes y dar cabida y desarrollo a sus vocaciones. Este es el fin que tiene el Centro Universitario Villanueva. Eso es lo que ha venido haciendo y lo ha hecho a plena satisfacción de los alumnos que han pasado por sus aulas y de la sociedad, a la que ha servido incluso en puestos de gran responsabilidad. El Centro Universitario Villanueva es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, lo que se traduce en que ustedes han sido estudiantes de los dos centros y el título que reciben es oficialmente el de la Universidad Complutense. Creo que la relación de las dos instituciones es una historia de éxito que esperamos se siga manteniendo en el futuro. La Universidad Complutense, desde luego, está totalmente dispuesta a ello, señor director. La perspectiva de nuestra sociedad globalizada reclama titulados superiores para cuatro funciones básicas prioritarias. La investigación, el funcionamiento sistémico, el servicio a la colectividad y el empresariado. No solo sobre estos pivotes, pero muy principalmente sobre ellos, se sustenta el progreso armónico y saludable de nuestras sociedades. La docencia de calidad es el principal pilar del desarrollo económico, más que las inversiones de capital. Como no podemos competir con petróleo, por ejemplo, nuestra principal política económica tendría que ser la de hacer competitivos a nuestros jóvenes. La calidad de la educación es una prioridad y se evalúa cada vez más, ya sea la calidad de los centros, del profesorado o del sistema educativo. El Centro Universitario Villanueva es un centro de excelencia, que es la cualidad de lo que es extraordinariamente bueno. En un mundo en el que la base de la prosperidad es el conocimiento, la excelencia es un requisito de la competitividad. La competencia académica mundial está haciendo que la libre circulación de personas e ideas sea cada vez más la norma. Emerge un tipo nuevo de libre comercio, el de las inteligencias. Y para este mercado, los estudiantes del Centro Universitario Villanueva salen bien pertrechados. Pero la vida no se agota en el trabajo. El psicólogo americano Martin Seligman ha triunfado en todo el mundo con sus libros sobre psicología positiva. Cualquiera que lo lea, a él o a cualquier otro psicólogo positivo, aprenderá que la felicidad es el resultado de hacer lo que se quiere hacer junto a quien se quiere estar y en el lugar elegido. Eso ya lo sabían los antiguos filósofos griegos. Os animo, pues, a que nunca perdáis de vista la capacidad de distinguir lo conveniente, porque así solo tendréis éxito. Tendréis la conciencia tranquila y quienes han sido vuestros profesores podrán dormir satisfechos. Quisiera decir unas palabras muy generales que pueden estar relacionadas con los códigos éticos y deontológicos de vuestras profesiones, de esas profesiones que a partir de este momento muchos de vosotros ya podréis ejercer. Se trata de poner de manifiesto la importancia de la verdad, del respeto a la verdad en un entorno en que ese respeto se ejerce cada vez menos, hasta el punto de haberse acuñado un neologismo posverdad para referirse a las situaciones en las que los hechos objetivos tienen menos peso que las emociones o las creencias personales. Para ello, vamos a recurrir a un texto de Harry Gordon Frankfurt, un destacado filósofo norteamericano y profesor de la Universidad de Princeton, texto que aparece en un librito suyo titulado Sobre la verdad. El texto dice así, «Cuando intento poner de relieve por qué la verdad es importante para nosotros, lo primero que se me ocurre es un pensamiento que quizá pueda parecer sumamente banal, aunque pese a ello eso es absolutamente pertinente. Pienso que en muchas ocasiones la verdad posee una gran utilidad práctica. En mi opinión, cualquier sociedad que procure gozar de un grado mínimo de funcionalidad debe tener una idea clara de la infinitamente proteica utilidad de la verdad. Al fin y al cabo, como una sociedad que no se preocupase por la verdad podría emitir juicios y tomar decisiones bien informadas sobre la manera más adecuada de gestionar sus asuntos públicos, ¿cómo podría florecer o siquiera sobrevivir sin tener el conocimiento suficiente sobre los hechos relevantes para lograr sus objetivos y afrontar con prudencia y eficacia sus problemas? Me parece aún más claro que los grados más elevados de civilización dependen, en mayor medida si cabe, de un respeto consciente por la importancia de la honestidad y la claridad a la hora de explicar los hechos y de un persistente afán de precisión a la hora de determinar qué son los hechos. Es muy probable que las ciencias naturales y sociales, así como la gestión de los asuntos públicos, quedasen estancadas si no se conservasen con sumo cuidado este respeto y esta preocupación. Este es el fin de la cita del profesor Frankfurt. Añado, parece que nos encontramos ante un clásico dilema de la economía. Si, como se ha dicho, la verdad es colectivamente racional, se trata de que también sea individualmente racional. Es decir, que los agentes tengan interés e incentivos para mantenerla por sí mismos y no únicamente bajo coacción. Los gobernantes y los reguladores deberían diseñar los mecanismos necesarios para ello con el fin de que el sistema se mueva de una manera más eficiente bajo el principio de la mutua confianza. Así, que os pido que tengáis en cuenta estas palabras y que al menos le dediquéis un mínimo pensamiento cuando os enfrentéis al desempeño de vuestras profesiones. Termino ya. En 1692, en una iglesia de Baltimore, alguien escribió una serie de sabios consejos que llamó deshidrata, es decir, cosas que vale la pena desear. Creo que este es un momento oportuno para recordar esas aspiraciones que resumo en esta frase. Disfruta con tus proyectos, pon todo tu interés en el trabajo por humilde que sea, es tu auténtica riqueza en los avatares de la vida. Ve con cautela porque el mundo está lleno de asechanzas, pero el mundo es aún hermoso. Sé prudente y trata de ser feliz. Y yo, modestamente añado, trata siempre de hacer feliz a los demás, como por ejemplo estáis haciendo ahora felices a vuestros familiares y amigos. Con mi felicitación por haberos hecho acreedores a la imposición de las becas de grado, a mi deseo de que os vaya muy bien allá donde os lleve vuestra vocación y vuestro impulso. Os invito a todos a que con independencia al camino que toméis, a partir de ahora sigáis sintiéndoos parte de la Universidad Complutense y del Centro Universitario Villanueva. Muchas gracias. Bien, clausuramos el acto y les invito a levantarse para cantar el Gaudiamos y Gitu. ¡Gracias! 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 Viva profesores Vivan la academia Vivan profesores Vivan membro un joven libre Vivan membro un joven libre Se levanta la sesión. 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 Se levanta la sesión.